Jesús Zambrano, el tragabalas como le dice Marcelino Gómez Brenes, el tragabalas de Jesús Zambrano se atrevió a retar, muy retador, muy envalentonado, hablándole directamente en conferencia de prensa a Andrés Manuel, esto fue lo que dijo Jesús Zambrano, pero pues solitos, solitos caen, solitos se tropiezan con su lengua que se les enrede la cola. Andrés Manuel, durante varios años luchamos juntos por un México democrático, ¿en qué momento te convertiste en lo contrario de lo que hoy eres? Seguramente en el momento en que arribaste al poder de la presidencia de la república y empezaste a enloquecer y hoy este gobierno además ha enloquecido con su presidente a la cabeza. ¿Hasta dónde quieren llegar? Ya amenazan incluso con que, entre comillas, lo piensen bien a la hora de agotar la reforma electoral, porque ya ven cómo les fue con lo de la reforma eléctrica. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, don Chucho, ya dijo Chumel Torres que no usen su fotografía. ¿Qué pensará Carmen Aristegui de estar en esa pared de fotografías de supuestos perseguidos por el régimen del dictador Andrés Manuel López Obrador? No te sé mi sarcasmo. Bueno, pues soy el presidente también.